Ay, mis amores, como sufro, Dios mío Ay, no puedo seguir estudiando por dificultades No puedo dar rendimiento, no sé qué hacer No puedo seguir estudiando por dificultades No puedo dar rendimiento, no sé qué hacer La culpa es un gran amor, estos son mis males Por vivir pendiente de ella, no sé si leer A veces mis profesores cogen y me insultan Porque me ven pesativo y no presto atención A veces mis profesores cogen y me insultan Porque me ven pesativo y no presto atención Yo como he sido educado les pido disculpas Porque vivo pesativo en ese amor Yo como he sido educado les pido disculpas Porque vivo pesativo en ese amor Licenciado Gabriel Suárez, mucho respeto Ingeniero Alex Madrid y mi compadre Omar Doctor, soy Bernardo Vélez, el hijo de Cira Ay, discúlpame profesor que yo estoy enfermo No me siga molestando que es una injusticia Disculpame profesor que yo estoy enfermo No me siga molestando que es una injusticia Pero este mal que yo tengo tiene su remedio La cura es mi reina linda con sus caricias Pero este mal que yo tengo tiene su remedio La cura es mi reina linda con sus caricias A veces a mitad de clase pido permiso Nomás para ver a mi reina por los calajos Si no me caso con ella no estudió con juicio Si no me caso con ella no estudió con juicio Porque esa bella mujer me tiene tragao Si no me caso con ella no estudió con juicio Si no me caso con ella no estudió con juicio Si no me caso con ella no estudió con juicio Porque esa bella mujer me tiene tragao Edgar Castaño y Nairo Osorio de San Pedro